Tengo el honor de estar en comunicación con el señor ex presidente de la República del Paraguay, Raúl Cuba. Presidente, muchas gracias por esta entrevista que usted me está concediendo. No, por favor, no es faltada más. Es un placer hablar con usted. Dígame. Presidente, ¿qué nos puede decir del nuevo gobierno del presidente Santiago Peña, el ex ministro de Economía de su país? Sí, sí, conozco. Y bueno, tenemos la esperanza de tener un buen presidente, ¿verdad? El resultado de las elecciones fue muy evidente, que no tenía tan concurrente como para el cargo. Por lo tanto, esperemos que llegue su momento y que haga un buen trámite para nuestro país. Una de las cosas que sorprende del nuevo presidente del Paraguay, no solo su capacidad, sino su juventud. A diferencia de países como Estados Unidos, con Trump, Biden, que son gente de más de 70 años, Paraguay tiene un presidente menor de 50. ¿Qué nos puede decir de esta combinación experiencia con juventud a la hora de asumir la primera magistratura? Y bueno, yo creo que con la edad que tienes ya, si tú tienes tiempo de haber aprendido todo lo que se necesita, qué es lo que necesita un país, qué es lo que necesitan sus habitantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esperemos que él pueda ejecutar esos sentimientos que él tiene para bien de nuestro país. A más de 20 años de haber dejado la presidencia de su país, ¿qué recuerdo tiene de su gestión y qué ha cambiado en Paraguay en estas más de dos décadas? Esa es una pregunta muy, muy, muy complicada. Usted sabe que cuando las cosas a veces cambian, uno tiene más interés en borrar lo que pasó que en recordar lo que pasó, dice. Así es. Pasó, pasó y esperemos que nuestro nuevo presidente, el señor Peña, un joven, un bien clasificado, entonces haga un buen gobierno para satisfacción de todos los paraguayos. ¿A qué se debe que la institucionalidad paraguaya y la economía sean una envidia en la región? Porque uno ve, lamentablemente, los problemas económicos que tiene Argentina, la crisis política con los cambios de gobierno del Perú, pero Paraguay, dentro de todo, es uno de los países más ordenados de América del Sur. ¿A qué se debe este milagro paraguayo, por así llamarlo? Bueno, la verdad, ¿a qué se debe? No le puedo decir, ¿verdad? Pero nos causa una gran satisfacción que sea así. De otra manera, hace mucho tiempo en el Paraguay era el país de las revoluciones. Cada, terminaba una y había el cambio del presidente y, digamos, un año, un año y medio, venía otro golpe de Estado y pasaron así hasta que llegó Schoenberg, ¿verdad? Bueno, no voy a decir que fue la salvación, pero con eso se estabilizó, se estabilizó la política del país, ¿sí? Pasó Schoenberg, etcétera, etcétera, pero después ya continuó dentro de una democracia, pero ya firme. Presidente, la última pregunta, una cosa que llama la atención a nivel de Sudamérica, es el patriotismo del paraguayo, el amor más profundo a su tierra. ¿Qué nos puede decir de este sentimiento, a veces producto de las desgracias que tuvieron, de las guerras, es una población consciente de la importancia del amor a su patria? Realmente, Paraguay tuvo dos guerras, dos guerras feas, la primera muy grande, la segunda, bueno, estuvo por ahí. Entonces, la gente trata de que el gobierno sea estable. Las personas se cambian, pero que el gobierno, el partido de gobierno en general, se mantenga y con eso se tiene una política más estable y que ayuda al bienestar del país. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego, gracias. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube y reenvíen o comenten la entrevista. Muchas gracias.